¡Eh! Hago entrada a la cueva. Es más sencillo. Empeño en buscarla siempre por la ladera de la montaña. A veces no le hace falta ni llegar a eso. Debería empezar a mirar más en la superficie y menos en... Como primera opción, quiero decir. Últimamente es donde las estoy encontrando. Hay una piedra en el agua. Me parece que está ultra mangelada. Una balsa o algo. Queda esto para pasar. Tengo que pegar con ellos. Bueno, quitando... Quitando a este mamón... Vale, ahógate. Casi era lo mejor sin tirar el agua desde el principio. Hostia, como estaba fría. ¡Sale del agua! ¡Pero sale! ¡Retarder! Hay que cocinar... Lo que pasa es que no hay que hacer rola. Un planeador. Podría sacar cualquier mierda. Y apoyarme en ella. No puedo... No tengo nada. Todo lo que pasa es que estamos ahí. El palo eso... No voy con un palo, tío. Desde aquí sí. Me voy a morir. En ahí... Voy a tener que usar un planeador de los que me acabo de sacar, pero el planeador no es igual. No tengo algo de madera. Me tengo los soportes esos que también debería de servirme. Esto. Aquí ya. Y ya vamos. No estoy seguro si un planeador se hunde, pero tengo esas cosas. Tampoco me hace falta gastar un planeador. Y la verdad es que esas plataformas voladoras casi nunca las he utilizado. Por no decir, casi nunca. Nunca no porque las utilizo en el desierto. Así que, total, le damos gasto. Y luego siempre hay un teleport al lado de una máquina de gachapón que podemos comprar más. Aparecen en el mapa y te dicen lo que suelta cada una. Y se da tiro fijo. No. 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 No.